Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es la primera jornada de debate de unas jornadas que se titulan Por una paz con memoria, una apuesta por la convivencia pluralista desde la izquierda alternativa y la ecología política. Voy a explicar en un minuto los motivos que han llevado a la organización de estas jornadas. Se trata de una iniciativa conjunta de reflexión de diferentes organizaciones políticas de la izquierda y de la ecología política que pensamos en un momento y hace unos meses que estamos discutiendo y debatiendo que tenemos muchas cosas que decir que son probablemente también diferentes al discurso de los nacionalistas de izquierda y derecha o de los españolistas en comillas de izquierda y derecha y por eso nos hemos juntado para reflexionar y debatir con los ponentes que aquí tenemos y con todos vosotros y vosotras que podéis preguntar después cuando se acabe lo que deseéis. Se han organizado, como ya he comentado, estas jornadas. La primera se está en Bilbao, la segunda será en Vitoria a finales de septiembre, el 28 de septiembre y la última que será una zona de reflexión entre afiliado y simpatizante de los partidos que organizamos estos debates que será en Pamplona. Hoy pretendemos entre todas y todos hablar sobre los argumentos que se han utilizado a lo largo de tantos años para justificar la violencia como argumento y para un argumento legitimador de la violencia que a su vez sea riguroso con lo que realmente sucedió. Bueno, y en esto, para hablar de este tema y del título del debate de hoy, que es la historia de la violencia con fines políticos en Euskadi y Navarra, miradas hacia la izquierda. Y considero importante que estemos Euskadi y Navarra aquí y las personas implicadas juntos en este debate porque juntas tenemos mucho que decir. El primer ponente que tenemos es Joseba Oceolata, es miembro de Bacharre y de la Asociación de Fusilados de Navarra en el 36. Fue uno de los impulsores del Parque de la Memoria de Sartaguda como homenaje a los republicanos fusiliados en Navarra durante la Guerra Civil. Nos va a hablar en 25 minutos de un documento que han reflexionado y elaborado por Bacharre sobre el final de ETA y sobre el tiempo pos-ETA, sus reflexiones, sus esperanzas, etc. Gracias. 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 En primer lugar hay que tener en cuenta que la crisis económica y social pues mueve a un segundo plano para la sociedad, para la española, pero también para la Vázquez y para la Navarra, mueve a un segundo plano lo que es este debate, ¿no? Es decir, hay preocupaciones sociales, económicas y laborales pues que generan mucho más preocupación, ¿no? Por ejemplo, en el barómetro del CIS de enero del 2013, de enero del 2013, solo el 0,3% de los españoles decían que le preocupaba el asunto de ETA. Sin embargo, en el año 99, el 26,3% de los españoles decían que le preocupaba el asunto de ETA, ¿no? Es decir, ha habido una caída evidente en la preocupación sobre este asunto. Yo creo que tenemos que cerrar bien este capítulo decisivo de nuestra historia, ¿no? Es decir, yo veo a ETA y a la izquierda de la chale con muchísima prisa para tratar de cerrar esto cuanto antes, ¿no? Y los que, como ha dicho la moderadora, los que venimos del trabajo de la memoria histórica, precisamente, si alguna reflexión podemos hacer es esta, ¿no? Que no hacemos nada tratando de pasar página, no hacemos nada abordando bien las heridas porque en el futuro van a salir. Va a salir del duelo, va a salir del duelo, va a salir la tragedia que provocó, que provoca ETA y, desde luego, sus ideas, ¿no? Yo creo que, además, más allá de las cuestiones prácticas del desarme, de los presos, que no voy a entrar en eso, yo creo que resulta, a mi juicio, más atractivo hablar de sobre qué valores, sobre qué pilares vamos a construir o tenemos que construir la convivencia de nuestra sociedad en el otro. Yo creo que eso, a mí por lo largo, me resulta mucho más interesante. Y yo creo que Izquierda Unidad de Navarra, Bacharra, Epo y Esquerra Anitta, pues tenemos el reto de hacer un relato diferente de la izquierda de Bacharra, diferente del gobierno, y además no acomplejarnos, porque en el pasado sí que nos hemos acomplejado un poco con este tema y luego entraré en esto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener carácter, la persona suficiente como para tratar de establecer un relato propio, ¿no? En la cuantificación de las víctimas, ETA ha asesinado a 829 víctimas, 829 personas. 4.000 de ellas han sido heridas, 747 han sido en democracia, bueno, 90, 95%, depende de donde pongas, si en el 75, si en el 77, igual. En todo caso, el porcentaje es 90, 95%, eso es lo importante. Ha habido 3.761 actos de Cale Borroca en 10 años, es decir, la magnitud del asunto ha sido considerable. Y 2.000 personas, más o menos, han vivido con escolta, es decir, ya veis que la magnitud de la violencia, no ya solo en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo, ha afectado a la sociedad civil, no solo a los estamentos militares. Ha afectado a la sociedad civil porque, ya veis con el solo número, ¿no? Y además hay 314 atentados de ETA sin resolver todavía, es decir, donde no se conoce la autoría. Esto es un hecho que las víctimas de ETA van a demandar, ¿no? Van a pedir, pues, lo que solemos pedir en la cuestión de memoria histórica, ¿no? Que es verdad, justicia y reparación. Pues, hay 314 casos de los asesinatos de ETA sin cuantificación. Las víctimas del Estado de violencia policial, de violencia extrema derecha, según Argitus, que son datos que ofrece a la ponencia de paz y al Parlamento Vasco, estaríamos hablando entre 165 y 215 asesinados y cerca de 1.000 heridos desde el 68. Esa es la época en la que se tiene en cuenta, ¿vale? Y, según el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, 184 asesinados y 774 heridos, ¿no? Ya veis que la oscilación de cifras lo que nos indica también es una mala actitud por parte del Estado a la hora de aclarar estos hechos, ¿no? Es decir, sabemos perfectamente cuántos son los asesinados de ETA, pero tenemos muchísimas dificultades para que el Estado diga y reconozca cuántos asesinados ha habido por la violencia policial, ¿no? Yo creo que en este sentido sí que habría que plantear una comisión de la verdad para aclarar esto de la mejor manera posible, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la última víctima del legal fue en el año 87. Es decir, que hace mucho tiempo que las organizaciones parapoliciales, las organizaciones terroristas de extrema derecha, no hablaban. Esto es importante también a la hora de debatir algunas cuestiones. Bueno. Sobre el relato de Mezquena-Benzales y ETA. Ahora, es verdad que no es el mismo relato. Es decir, el relato que hace Sortu y el relato que hace ETA no es el mismo. Hay algunas matizaciones, ¿no? Pero yo creo que para hacer la charla un poquito más ágil yo he metido todo en el mismo paquete. En todo caso, como idea general aparece que la izquierda de Mezquena-Benzales continuamente pretende aminorar los efectos más negativos que ha tenido ETA en la sociedad para mantener sus apoyos sociales, para mantener sus apoyos políticos y para mantener sus apoyos electorales, ¿no? De ahí que en el relato de la izquierda de Mezquena-Benzales continuamente se orillen los elementos decisivos, que a mi juicio son decisivos, como lo he hecho por ETA, que eso es lo central en el relato. Entonces, la izquierda de Mezquena-Benzales continuamente intenta orillar y hacer una reflexión de cara sobre lo que ha hecho ETA en estos 50 años de existencia. Entonces, hay una justificación plena de ETA. Dicen ellos que ha sido una decisión generosa y exitosa al dejar la violencia, ¿no? Dejar la violencia lo computan con una victoria de ETA y de las tesis de la izquierda. Plantean también la idea de que ETA ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena y además reclaman su pasado tanto en el franquismo como en la democracia. Es decir, no hacen una separación clara en la lucha contra el franquismo y la lucha contra la democracia, ¿no? Igualan todas las épocas y reclaman su pasado como algo legítimo, ¿no? Y, por lo tanto, hay una visión de su pasado complaciente con ellos mismos y hipercrítico con el resto de fuerzas, ¿no? Al PNV que se ha plegado al españolismo, al resto que hemos sido valientes, bueno, hay ahí ideas bastante comunes que continuamente aparecen, ¿no? Y además se plantea la lucha armada como un fenómeno de éxito en la propia construcción nacional, ¿no? Sobre las víctimas dicen todos se deben al conflicto, a sus raíces y a las malas soluciones globales que plantea el Estado, ¿no? Es decir, no entran a una reflexión ética sobre lo que supone asesinar a Adelín, ¿no? Esto es el conflicto, ¿no? Que llaman un problema global que hay que asumirlo de forma global. Y sobre el desarme, en general, sobre todo el proceso, ¿no? Se propone un modelo parecido al modelo irlandés, ¿no? Rebajado. Es decir, sobre el desarme ellos plantean el modelo irlandés es una entrega de armas entre dos ejércitos, un ejército irlandés y un ejército británico, que se juntan de forma bilateral y acuerdan qué hacer con los presos, acuerdan qué hacer con las armas y acuerdan qué hacer con la desmilitarización de Lustre, ¿no? Bueno, pues ETA, en el imaginario, en su mito, quiere plantear eso, ¿no? Bueno, continuamente, si leéis todos sus papeles, aparece esta tesis, ¿no? Queremos una bilateralidad. Y en el conflicto de las soluciones políticas, bueno, pues plantean las reivindicaciones históricas sin más cambios, ¿no? Luego hablaré un poquito más de esto. Y plantean, obviamente, el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político, como mito, ¿no? Plantean el derecho a decidir en la concepción más clásica, que es la concepción leninista, que es un concepción, el derecho a decidir como algo ilimitado, como algo, además, de parte y como algo indefinido, ¿no? Esta es la concepción más clásica del derecho a autodeterminación, ¿no? Yo, nosotros, por ejemplo, nos gusta más la música que llega de Quebec, ¿no? De Canadá, que plantea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Canadá, cuando en el referéndum de Quebec, plantea varios criterios a la hora de ejercer el derecho a autodeterminación, ¿no? Que plantea, en primer lugar, pregunta clara, no vale una pregunta concisa, pregunta clara, dos, negociación con la otra parte, tres, garantía para la minoría, garantía, es decir, garantía de un plan de pluralidad, ¿no? En el concepto de la izquierda de los chales, el derecho a decidir, no aparece nada de esto, sino que aparece un concepto unilateral, ilimitado e indefinido, ¿no? Que es el concepto de derecho a autodeterminación filosófico clásico de la época de los zares y de él, ¿no? Y plantean la territorialidad sin contar con Navarra, sin contar con la población, sin contar con nada, ¿no? Dicen, ahora continuamos la lucha por la independencia por otras vías y lo que decía antes del modelo a irlandés, ¿no? No hay un acuerdo cocinado previamente con el gobierno, pero continuamente aparece el modelo de negociación irlandés. Y ellos plantean el éxito electoral como bálsamo, ¿no? Y yo hablo este interrogante, es decir, plantean el éxito electoral. Claro, uno cuando va a las cifras del resultado electoral de la izquierda de los chales, real, se ve claramente que ese éxito electoral o cuantitativo no ha sido tanto. Sí que es verdad que en el poder institucional ha habido una ampliación obvia, ¿no? Pero en los datos, en el año 99, con Úscola y ahorita Rock, en la CAP, consiguieron el 12,6% del censo, de los votos, ¿no? Y ahora están en el 15,05, con la aportación de Úscola Cartasso, es decir, que la subida ha sido justita. Y en Navarra la subida ha sido más justita, en el 10,18 con nosotros, que nosotros venimos a aportar el 2,6, 2,5 los votos, y ahora están en el 10,45, ¿no? Es decir, ese supuesto éxito electoral que continuamente venden, pues lo están utilizando como bálsamo para su gente, pero no es real, ¿no? Yo la pregunta que hago es, ¿hasta cuándo va a durar ese bálsamo del éxito electoral, ¿no? Porque un militante de ETA no ha entregado su vida, no ha entregado 30 años de cárcel para tener 12 parlamentarios. Lo han entregado para la independencia, o eso aparece continuamente en su imaginario político, ¿no? Entonces, ahora, esto del éxito electoral les vale como bálsamo, pero en el futuro puede que no. Es decir, puede que se abran vías de muchísima frustración, en el sentido cuando la gente empiece a salir de la cárcel y diga, pues yo me he pegado aquí 20 años, he matado a gente, para 12 parlamentarios, pues no. Yo creo que es importante también tener en cuenta lo que es las causas del final de ETA, intentar analizarlas, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta los cambios sociales internacionales, ¿no? Para contrarrestar esto de que ha sido una idea, una decisión generosa de ETA y exitosa, ¿no? Me refiero a los cambios sociales internacionales, en concreto, sobre todo, al IRA, es decir, al dejarlo el IRA, eso, desde luego, produce problemas en el mundo de la izquierda virtual, ¿vale? El 11-S influye muchísimo en la consideración que la sociedad tiene sobre la violencia política en concreto. Quiero decir, no es, la sociedad de hoy no tiene la consideración sobre la violencia política que tenía la sociedad, parte de la sociedad, cuando las guerrillas latinoamericanas en los 60, ¿no? Es decir, hay otra consideración sobre la violencia política. Bueno, pues eso hace que ETA, pues lo tenga que dejar, ¿no? El acoso político, policial, etc., pues resulta eficaz para terminar con ETA. Y la cooperación internacional contra ETA, también. El papel de la ilegalización, más allá de la valoración moral que nosotros hacemos, que estamos en contra, obviamente, de la ley de partidos, y así lo hemos expresado en infinidad de cuestiones, es eficaz para el Estado y evidencia, además, la debilidad de ETA y de la izquierda arostral para reaccionar. Yo me acuerdo, el día anterior de la sentencia de la ilegalización, yo vio el casco viejo de Pablo en la Podemos. Parecía que iba a haber una gran revolución. Y el efecto social que hubo en las manifestaciones fue muy justito. Es decir, no hubo un gran terremoto de la sociedad vasca y de la sociedad navarra por la ilegalización. Es decir, que no hubo todo eso, ¿no? Y eso qué hace? Pues evidencia un poco su debilidad, ¿no? La resistencia democrática. Es decir, ETA pierde la razón ética y pierde a la opinión pública claramente, ¿no? Ellos dicen, además, que ellos están en el ciclo de la paz, ¿no? Pero es que la sociedad hace muchísimo que estaba en el ciclo de la paz, por ejemplo. Esta es la democracia española, un gráfico bastante claro a la hora de ver cómo se ha movilizado la sociedad española y para qué se ha movilizado la sociedad española, ¿no? Si veis, lo que son las columnas hablan de número total de participantes por millones en manifestaciones en todo el Estado español, ¿eh? Y el gráfico de la curva lo que indica es número total de manifestaciones. Si os fijáis, el número total de participantes, los picos, algunos de ellos coinciden con manifestaciones de Miguel Ángel Blanco, del secuestro de Aldaya y Cosme de Cló y la época, por ejemplo, en los años 2000 también, y luego, luego, que estarían en el 2004-2005, que es la época de Irak. Esos son los tres o cuatro ciclos de protesta que en la democracia española, en el sistema político español, se detectan o detectan los investigadores sociales, ¿no? Es decir, de hecho, además, en los estudios teóricos sobre el impacto político de los momentos sociales en la sociedad, se estudia la rebelión blanca con lo de Miguel Ángel Blanco, a la vez que se estudia la insumisión, el momento antiota, las protestas con la guerra de Irak, etcétera, ¿no? Es decir, ellos dicen que estamos en el ciclo de la paz. Es que la sociedad hace mucho lo que estaba ya en el ciclo de la paz, ¿no? La demostración palpable es esta, es decir, que la sociedad ya se movilizaba mayoritariamente contra ETA, ¿no? ¿Causas del final de ETA? Bueno, yo creo que influye también el automobierno fuerte que tenemos tanto en Euskadi como en Navarra, ¿no? Y además, el Euskadi liderado por el nacionalismo, es decir, eso hace que los apoyos pues vayan bajando sobre todo en el mito del victimismo, ¿no? Causas del final de ETA. Esto es una democracia. ¿Es mejorable? Claro que es mejorable. Pero es una democracia asentada, reconocida y además comparable a las democracias de nuestro entorno. Y eso hace que ETA tenga cada día más difícil seguir justificando que mata, ¿no? Esto es, yo creo, un asunto también importante, ¿no? Y, por último, los valores y las miradas de organizaciones pacifistas que conectan con un sector joven que estamos o están imbuidos de valores sobre todo pacifistas, ¿no? Entonces se ve claramente la opusión de lo que he comentado de las manos blancas, de el viaje blanco y tal. Más allá de las críticas que podamos tener a todos estos movimientos, yo lo único que estoy haciendo es tratar de explicar qué influencia han tenido todos estos elementos en la decisión de ETA de dejarlo, ¿no? Que ya para ellos era tan insostenible, era tan insostenible seguir por algunos de los elementos que yo trato de marcar, ¿no? Además, de todo esto que he comentado, hay una tendencia a terminal imparable tras el fracaso de la tregua del 2007, es decir, hay una incomprensión de su mundo, de por qué se siguió, hay muchísima frustración y eso también les hace tener cuenta. Fijaos, en el 2002 ETA tenía 517 activistas fuera y 514 encarcelados, 2002. Y en el 2011 solo tiene 50 activistas y 700 encarcelados, es decir, en 10 años se pega un bajón de vintancias considerables, ¿no? Y eso, obviamente, pues hace que cambie, ¿no? Si voy muy deprisa, me lo decís, lo que pasa es que no quiero estar aquí 25 minutos porque luego a Héctor y a Eduardo... Vale, pues ya está muy rápido. Consideraciones sobre la acción de ETA. La falta de legitimidad de ETA para matar al otro, yo creo que esto es lo principal, ¿no? Es decir, en democracia es intolerable que se asesine a alguien por pensar diferente y nada, ningún relato ni ninguna idea son más importantes que la dignidad humana. La acción de ETA no tiene justificación porque vulnera gravemente los derechos humanos porque atenta contra el derecho a la vida, ¿no? Además, ETA imparte justicia, es decir, e incluye nada menos que la muerte, es decir, la ley de partidos de ETA, la sentencia no es la legalización, la sentencia de la ley de partidos de ETA es la muerte. Y además, esta no se puede recurrir a estas fútbol. La aberración moral que supone atentar contra quienes piensan diferente, eso lo tenemos que tener claro, y además creen un Euska de uniforme y un proyecto antipularista, ¿no? Y además creen un proyecto antidemocrático porque tratan de amedrentar a la mayoría de la sociedad, coaccionar a la mayoría de la sociedad y ponerse a la sociedad, ¿no? Además, ETA, como organización militar, tiene servidumbres militares, ¿no? Lo que es la relación autoritaria con la sociedad, ¿no? Eso es una servidumbre militar que todos los ejércitos tienen, también ETA. Además, tiene una tendencia a perpetuarse, se han perpetuado durante 35 años de democracia, concepto etnicista y excluyente de la nación vasca, ¿no? Es decir, nosotros no cabemos en esa nación vasca, ¿no? Solo ellos. Y se da un culto y una épica a la violencia, ¿no? Se ensalza la violencia y toda la épica que conlleva, ¿no? Sin hablar de algunas cuestiones negativas, ¿no? Por ejemplo, hay una poca o nula conciencia de los efectos negativos que tiene el uso de la violencia, no solo en la sociedad, sino en los propios activistas de ETA, ¿no? Es decir, nadie de la izquierda de la ETA está hablando de lo que provoca en un ser humano matar. Y eso, por ejemplo, yo lo he visto en la guerra civil. Es decir, yo he conocido un Eteros, pues que han terminado muy mal. Han terminado muy mal, ¿no? Porque se gestiona muy mal en matar, ¿no? En momentos de la vida emocionalmente muy duros, cuando eres padre, cuando eres abuelo, tal, 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 aparece ese tipo de elementos, ¿no? Es decir, que has matado. Además, se exige una lealtad ciega a la autoridad de ETA, hay un conocimiento deficiente en la realidad, es decir, se rechaza el protagonismo como malo, se produce una vanguardia autoreferencial, ¿no? Es decir, cierto mesianismo en ese sentido, representa lo que el pueblo quiere, ¿no? Cuando hablan de Euskal Herria, cuando hablan de la sociedad, hay un mesianismo claro, ¿no? Y además dicen ellos, los han encarcelados, a todos se supone, a Chiroc y a todos, por hacer política, ¿no? Bueno. Exageración en el relato histórico, ¿no? Yo leía el otro día el documento de los exiliados de Biarritz y hablaban de que la opresión de los vascos más o menos empezaba en la batalla de Aeronces Valles, ¿no? Que fue en el año 778, o sea, para ellos llevamos 1200 años de opresión, joder, es mucha opresión, son muchos años eso, 1200 años de opresión, es demasiado como para que incluso ellos mismos se lo crean, pues el documento de Biarritz del otro día aparecía, ¿no? Y ETA obviamente no es la expresión del conflicto de Euskadi-España, ¿no? Porque Euskadi-Navarra tenemos un conflicto de pluralidad de identidad, ¿no? No es el con... no es la expresión del conflicto de Euskadi-España. Una cosa es el contexto histórico donde nace ETA, el franquismo, y otra cosa es que eso justifica su trayectoria. Y el izquierdo de Chale confunde las dos cosas. Es decir, no es lo mismo que ETA ya nace en el franquismo, que la lucha de ETA haya sido legítima también en democracia, ¿no? Y luego, el uso de la violencia cuando hay un conflicto político no es algo inevitable. En un millón de sitios del mundo hay conflictos políticos, pero no en todos se decide asesinar a gente, ¿no? Es decir, ellos plantean que como hay un conflicto político, el uso de la violencia es algo militar. Pues no. Conclusiones, y ya voy terminando. La clave es que en democracia no se puede matar a nadie por pensar diferente. No habrá un relato consensuado, pero sí que puede haber un relato socialmente mayoritario y contrastable con el pasado. Esto es una de las claves que me parece importante, ¿no? Apuntalar una buena convivencia para el futuro. Es decir, paz positiva. ¿Qué es la paz positiva? Bueno, la doctrina más extendida sobre la paz positiva es que la construcción de la paz asume que un objetivo clave es reconocer que la ausencia de toda expresión de violencia no es solamente eso paz, ¿no? Esta última, la paz, empieza por consolidarse en una fase de paz negativa hasta que se consigue transformar en una paz positiva. Es decir, una sociedad en la que las personas tengan plena capacidad de desarrollarse individual y colectivamente. Eso es la paz positiva, ¿no? Verdad, justicia, reparación con las víctimas. Luego, desechar la lógica del conflicto, ¿no? Es decir, dejar de lado los relatos autojustificadores o la idea de lo que ellos han hecho es peor, ¿no? O sea, desechar esa idea, ¿no? La justicia, o lo que se entienda por ello, no puede ser más importante que la vida, ¿no? Ni una bandera, ni la autodeterminación, ni la independencia jamás, nunca, serán en democracia mucho más importante que la vida, ¿no? Y, en ese sentido, yo lo que planteo es no racionalizar el hecho de la violencia, ¿no? No tratar de justificar y fortalecer la parte prepolítica, ¿no? En ese mundo, sobre todo en quien ha matado, se produce un proceso psicológico de deshumanización, ¿no? ¿Qué es eso de la deshumanización? Bueno, pues es una actitud que pretende arrebatar el rostro de la víctima, es decir, sustituir el elemento humano por una toga, un tricornio o una ideología, ¿no? Y eso es romper la lógica de la persona como ser social, ¿no? Como semejante. Y deshumanizar es cuando los mecanismos de inhibición biológicos, que existen la psicología humana, de la violencia se paran y se sustituyen por otras categorías, como he dicho, ¿no? En fin, deshumanización es la construcción del otro como objeto del odio, ¿no? Entonces se produce una valoración asimétrica del dolor, ¿no? Es decir, un familiar que ha tenido un accidente de coche cuando ha ido a un preso es muy grave, pero asesinar a Miguel Ángel Blanco no es grave, ¿no? Es decir, se produce una valoración asimétrica del dolor, ¿no? Y los derechos humanos no es, no puede ser una autopista con una línea discontinua. No puede ser todos los derechos para los míos hoy, ninguno para los otros allá, ¿no? Que es un poco lo que desde ese mundo aparece, ¿no? Bueno, esta es una frase que a mí me gusta mucho, que la sacó Carlos Vierge en un libro que se llama Los culpables, que habla de la represión, de la guerra civil en Pamplona, ¿no? Que dice, matar es fácil, lo difícil es olvidar que se ha matado, ¿no? Yo creo que lo más importante es plantear que no puede ser que en democracia haya causas para matarlo. Bueno, yo cuando hace 18 años entré a militar en el Cari, no sé, lo hice desde luego porque quería que mi dialéctica política no estuviera limitada e influenciada por la violencia, ¿no? Como estaba la dialéctica política de Misaitán. Ya hoy, en otros ámbitos, yo creo que es importante que trabajemos todos para que las próximas generaciones no se levanten con la televisión temblando ante un nuevo atentado, ¿no? Bueno, pues esto es el resumen que yo quería hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Joseba.